Los chicos de Merlo participan de la seguridad, con las periódicas visitas al Centro de Protección Ciudadana. Todas las escuelas públicas de Merlo están invitadas. Allí los supervisores del área explican y muestran cómo se realiza la visualización de todas las cámaras de seguridad en nuestro distrito. Con esta idea, generada por la Secretaría de Juventud en conjunto con la Secretaría de Educación, cientos de alumnos de nuestra comunidad ya participaron. Además, el Centro de Protección Ciudadana está abierto a toda la comunidad para ver o conocer el funcionamiento de esta dependencia. Para más información, podés mandar un correo electrónico a info.merlo.gov.ar Conectados con vos, Raúl Otacé, Intendente.